El chat de la Euro Mamma mía, qué paso perfecto de la surre Es más difícil comer una pizza con piña que la Euro Primo posto sin esfuerzo ¿Qué tienes en contra de la piña, Doña Ryumash? Seguro eres de los tontos que casi no toma agua Ya los quiero ver a los treinta y seis mostrándose con tanto poder como el bichote ¡Sí! ¿Por qué mejor no hables del resultado del partido, Sarreciante? Fue un partido muy cerrado ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? Casi te gano En donde el comandante como siempre metiendo goles ¡Sí! Ay, perro, ¿qué goles? ¡Un clásico! Pues tú no metes ni esos, tonto Además, yo no puedo hacer todo solo En ese Sarreciante tiene la razón ¿En que no puede hacer todo solo? ¿En que tú no metes ni esos goles, te temo? ¡No te hagas p... Te entiendo, Crocs! Tener un fallador en el equipo es muy pesado, tío Ahora comprendo por qué Sarreciante sufre tanto la lluvia con Morrata ¿Lo ven? Siempre me dejan todo a mí ¡No es justo! ¡Estamos igualowskis! Si no metagoles, nomás no sumamosowskis ni madroskis ¡Same team conmigo! El problema es que voy a obtener polvora mojada El único importante es calificar y al golf Fuera del oso, vale peño o estar enterrosado Vale, tiene razón, mucha crítica y todo lo que quieran, pero... ¡Bérgica ya es en octavos! Y como una de las favoritas para llegar a la final Ahora sí ya me puedo comer un hamburgasar, ¿no, Erwin? Quedamos que hasta la final, Gazar, no pongas el mal ejemplo ¡Fuchi! ¿En verdad comes hamburguesas? Pero las pido con piña y mucha agua, Sarreciante ¡Ah, bueno! Entonces, ¡sí! Y recuerda ponerle mucha ensalada ¡Esa es la clave del éxito para tener una gran vida de bicho! ¡Oh, la, la, vida de bicho! ¿Qué es eso, mona mí? ¡Te lo explico! Es vida de bicho Cumplo cualquier capricho Y en mi casa siempre hay ensalada Hago mucho ejercicio Yo sí tengo pa' darme un arreglo Ser más joven y mucho más bello Pa' lucirme a mirar mis carritos Y en la playa enseñar los cuadritos Yo no tengo camisas baratas Luis Vuitton y Bochín me acompañan Soy muy guapo, buena, soy macizo, no disimulo Soy un muchacho muy chulo Voy a buscar el video completo de vida de bicho Para ser como tú, se resiente Te estás tardando, tonto Así que, ¿qué esperas para ir a ver el video ahorita mismo? ¡Sí!